es el grupo con una tendencia socialista. Entonces, ¿a quién debo yo criticar como los papás que aspiran que los hijos sean de los mejores del barrio? A la izquierda. Entonces, la izquierda de aquí, lo que queda de la izquierda se ha confundido por mis observaciones sistemáticas con relación a la izquierda. No es a ellos, yo lo que lo estoy cuidando es de un grupo de capitalistas que han ido conquistando gente de la izquierda para que no vean en la izquierda una esperanza. Y por eso ustedes ven que se han producido grandes negociaciones donde hombres de la derecha, hombres de la izquierda, te han llegado al Congreso. Y para llegarte al Congreso siendo de la izquierda, aparentemente no es una estrategia, es una forma hábil que tiene el capitalismo de que yo te acepto, de que tú vengas de la izquierda y llegas al Congreso. Puedes llegar a ser regidor, puedes llegar, pero con una sola condición, abandona tus conceptualizaciones socialistas, entonces tú llegas al Congreso. No quisiera mencionarle el hombre, pero tengo que hacerlo concreto porque esta vaina no es inventando. Al Congreso llegó Fafa Tavera, que viene con una militancia de izquierda. Al Congreso llegó Rafael Santos, que fue parte de los mentores, de los seguidores, de los que me ayudaron a formarme un concepto socialista, está Rafael Santos. Llegó Cuchito como regidor, que viene del frente amplio, pero toda esa gente, para poder llegarle a ciertos niveles, tiene que ser abandonando su cabeza. Y Galeano, ese famoso escritor nuestro, porque ya no es de su país, es de América Latina, decía que un revolucionario nunca debe dejar su cabeza, sino que trate de llevársela donde su cuerpo le dio formación a su cabeza, que fue abajo, ahí abajo. Entonces yo siempre me identifico que soy de Rabo de Puerta. No es pendejamente, es para decirle a la gente que yo no estoy dispuesto a dejar mi cabeza en un sitio y el cuerpo en otro. Puede ser que esté equivocado, pero no malintencionado. Entonces por eso, hoy estoy feliz, porque sí estoy consciente que esta lucha es prolongada, por eso tengo 50 años y no estoy desesperado. Y me doy cuenta que tengo 50 años porque yo estuve al lado de Milton Diloné cuando tiró el discurso que se aceptó la creación del CURNE. Y cuando dicen 50 años, digo, no, pues ya yo tengo 50 en la revolución, porque yo estuve al lado de Milton Diloné. Pero me he pasado 50 años haciendo las observaciones al CURNE. Entonces, aunque tenga 50 años haciendo la revolución, si le hago observaciones al CURNE, entonces el CURNE nunca me va a tomar en cuenta. En esta lucha, ustedes saben que el Falpo nunca ha venido a este programa. ¿Por qué el Falpo no ha venido a este programa? Porque tiene la forma tradicional de hacer reivindicaciones. Hay dos formas de hacer reivindicaciones. Hay una que a mí lo que me interesa es que me arreglen en la calle. Nada más, coño. No me importa el país ni me importa los corruptos, ni me importa el por qué las calles no están arregladas. Porque no crean ustedes que si las calles no están arregladas no es porque los políticos sean malos, sino que la corrupción como medio de tomar riqueza hace que los recursos que deben llegar a los hospitales, a las escuelas, los corruptos lo utilizan y eso entonces no llega. Entonces, todo aquel que haga una huelga debe pensar en dos cosas. En que hay que resolverle las calles, pero hay algo más. En soñar que algún día no existan gobiernos con hombres corruptos. Y el político que no piense en eso. El organizador de huelga que no piense en algo más de la limpieza de una calle y no trate de organizar a las masas para erradicar los gobiernos corruptos, ese Estado temprano termina vendiéndose, individualizando. Algunas veces no es por dinero que se venden, se venden por puestos de trabajo, se venden algunas veces para que le pongan la esposa, la hija, la novia, la querida, la chula. O sea, que no es directamente, físicamente, sino tener amistad de ahí. Pero no, hoy, no es pelear lo que quiero. Lo que yo quiero es decirle el por qué muchas veces no caigo bien. Decía uno de los que está ahí que no voy a decir su nombre, le comentaba a otro, qué pena que Manolo tenga tanto tiempo haciendo la observación de la izquierda. y hay mucha gente de los llamados de la izquierda que odian a Manolo Bonilla. Y sabes, no me siento mal, me siento que me están distinguiendo porque yo no quisiera, como dice la Biblia, como dijo Jesucristo, el que no está conmigo que esté contra mí. Entonces, aquel que no concida en la seriedad de la política, en la fe de que todavía puede organizarse un partido que llegue al poder, ese, si deja de saludarme, a mí lo que hace es que me produce un placer. Le dije a ustedes ya para terminar que el sábado pasado me encontré con Amilka en uno de los supermercados que creo que hay unos que son de él también, tan asociados, y Amilka no me saludó. Bueno, por la mascarilla que teníamos los dos, posiblemente no me reconociera, pero yo para confirmar me quité la mascarilla, luego él no tenía la mascarilla, me vio y cuando nos vimos me dio esa satisfacción tan grande de que no me saludó. Y qué bueno que los corruptos comé a Amilka, como ha sido Amilka que no tiene de dónde diablo explicar la cantidad de dinero que tiene. Entonces, yo digo esto antes de que los muchachos hablen, para que ellos entiendan que yo no estoy comprometido con solamente la maldita calle, una cloaca, un hoyo, la barranca, el río Jaya que se está llevando el barrio azul. No solamente aspiro a que eso se resuelva, sino que algún día pueda producirse un cambio de gobierno para que se puedan arreglar todas esas cosas para que el dinero sobre, porque mientras exista corrupción, los pueblos van a tener sus calles realmente con problemas. A los anunciantes míos lo voy a hacer rápido, porque a partir de ahora me callo y todo el tiempo que quede va a ser para los muchachos y va a ser para una sección de llamada si así ellos lo quieren. Y le pido excusa a la bandería Duarte, Centro Médico Toro Valle, Doctor Miguel Ángel Taveras, Tuquipe, Olorín Químico Industrial, Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, Laboratorio Herrera Curi, Centro Comercial Villar, el Agrímero Eugenio María, Doctor Marco Bonilla, la Doctora Cacha González, Tienda Yapur Rame y Asociado, Ferretería Gama y el proyecto Mimim Bonilla, Teite Ferretería.